El reciclado, el reciclado permite que los materiales usados, es decir, donde se ha hecho o podan haberse utilizado. La importancia de la cincarco consiste en que reduce la sobreproducción de la reproducción natural y la contaminación del aire y el agua, además de que el cliente se ha utilizado. Un ejemplo, el reciclado es el reciclado, el reciclado, el reciclado, el reciclado. ¿Me anima a esto? En cuanto a los ejercicios, el reciclado es el momento del reciclado. Puede decirse que el costo tiene energía, ya que la toalidad es descargada, que se lo debería fortemente. Si reciclamos, no hay un reciclado de papel de periódico, no hay un reciclado de 4.000 kilovatios. La energía suficiente para una casa que tiene estos vetores y los números. Estos son los colores más seguros que se trata. Bueno, la siguiente. Se debe depositar todo tipo de papel y cartón. Aquí encontramos los servicios proyectos entre otros. En el contenedor amarillo. Allí, en este contenedor se debe depositar todo tipo de papel y cartón. Prenta autoplásticos. Se debe depositar todo tipo de plástico. Allí encontramos como botellar de árbol, botellar de fresco y de dulce entre otros. En el contenedor verde. Aquí tenemos que depositar todo tipo de papel y cartón entre otros. Pero no lo debemos depositar en cerámicas y en el gas.